Ya vienen ustedes, qué temazos tenemos para hoy, para mostrarles a ustedes todas estas noticias positivas que tanto les gustan, bienvenidos a Informe 11, bienvenida allí. Ay, qué bueno, ¿verdad? Qué lindo, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Es que venimos así como que estamos muy calladitas, no hemos paloteado tanto. No, vamos a, pero es que les voy a decir qué fue lo que pasó también, vea, es que yo ahora andaba en el pase conexión y ustedes creen que con toda esa exposición de chocolate me iba a venir con las manos vacías. Me dieron estas que se las recomiendo ahora, la que viene en la fera de chocolate, se llaman semillitas de la felicidad, imagínense cómo no se va a poner uno contento. Pero es que vean, yo tengo, hoy es, hoy es martes de quejese, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Como es de costumbre. Está bueno, ¿verdad? Apenas para quejarse con felicidad. ¿Esto te iba a decir? Están buenísimas. Pero hoy martes de quejese, no, voy a esperar a que nos traigan el. Al cartelito. El cartelito. Aquí viene, aquí viene en camino el cartelito. Vamos a ver, aquí está el cartelito. Muchas gracias, Chayito. Bueno, cartelito no, ¿verdad? Semejante cartel que tenemos para el quejese. Aquí tenemos nuestro quejese, nuestro tradicional quejese. Yo soy Charly López, vecina de Rotina, y ¿saben de qué me quejo? De que le dieron chocolatitos allí y a mí no me mandaron nada. Y yo tan antojada que soy, es que eso es lo que ustedes no saben, que a mí me encanta lo dulce, me encanta. Yo soy dulcera, a mí me encanta el chocolate. Lo bueno es que mi compañera tiene un corazón noble y siempre ahí comparte con uno. Entonces, tampoco es que es una queja tan válida porque sí comí chocolates. No, lo que pasa es que yo me fui a llorar allá en realidad para que me dieran chocolate, pero aquí hemos compartido, todos hemos comido un poquito de esos chocolates. Ahora, las quejas que sí están así fuertes y contundentes son las que se encontró nuestro querido Mr. Quejese William Bonilla en la ciudad de Los Mangos. Bueno, ahí están. Están bastante picantes, jocosas, divertidas, como tradicionalmente tiene nuestro popular Quejese. Hola, ¿cómo están gente linda de todo el país? Nos vinimos aquí al parque de Alajuela, a la ciudad de Los Mangos. Vean qué bonita gente, porque hoy, hoy es martes de Quejese. Y con esta gente tan especial vamos a comenzar con Don Rafa. Don Rafa, ¿por qué hace rato está? ¿Cómo es su estilo de baile personal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que me gusta bailar así. Ajá. ¿Cómo es que baila usted? ¿Cómo es que hace? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Esto es El Quejese hoy, con Marimba del Valle y el sabor de Don Rafa y toda la gente del parque. De Don Rafa, dele, 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 dele la música. Señores del Ministerio del Trabajo, me llamo yo Mario Sánchez Alvarado. Esto es una pensión de millones. No se preocupen, señores. Yo sé que ustedes tienen buena plata, pero si yo me lo gané, tienen que dámelo. Tengo abogado y tengo un montón de cosas, de poderes, para que me llegue esa plata. Adolfo Enrique y Bajantes Cruz, yo me quejo que en el mercado hay unos marihuanos que por ellos me sacaron y casi me aborcan y casi me sacan la sangre de la boca. ¡Mal p***o! Yo me llamo Horacio Villalobos. Soy del Roble. Vengo a quejarme de un puente que se va a hacer ahí en el urbano. La gente pide todo, pero no llegan a una reunión. Es un dolor para hacer un comité que tuvimos. Apenas 15 personas. Pero toda la descendencia de Casas, todo quiere, todo en la mano. No quieren ayudar en nada. Yo me quejo porque la persona mía es muy bajita. No me alcanza para pagar los recibos. Y el Coyote de Alajuela, la calle muy mala. Más servicios. Me llamo Runia y vivo en Desamparados de Alajuela. De Cotaxa, 200 metros al oeste. La calle, las aguas hicieron un hueco y hemos corrido a la municipalidad y al MOP y no los quieren arreglar. Ha habido mucho accidente. Municipalidad y el MOP le pedimos que nos ayude. Yo me llamo Carlos Eduardo Chávez Lara. Me quejo de todo aquel que maltrata a las palomitas cuando vienen al parque. Todo aquel que no quiera venir, las palomitas es la casa de ellas. El que no quiere venir, que no las maltrate. Gracias. Yo me llamo María Rosario Zamora Granado. Vivo en Calle Loría y Alajuela. Y le mando un saludo a un amigo a la distancia muy especial y que deseo verlo pronto. Bueno, yo me quejo que vengo al baile y no hay hombre para bailar. A los cuatro millones de costarricenses que aman la patria. ¿Esto qué es? Es un dedo. Con este dedo usted hace un voto. Un voto responsable. Quisten a los alcaldes corruptos que han venido saqueando a la patria por 70 años y le dan a Tolillo con el dedo en bailes ahí en el parque de Juan Santa María. No. Queremos alcaldes que sean honestos y los vamos a poner. Buenas. Buenas tardes. Francisco Tenorio, conocido como Media Libra. Aquí yo me quejo del abandono de este parque. Estos palitos nunca los volvieron a pintar. Abandonaron todo esto. Todo esto está muy abandonado. Entonces que por favor, los alcaldes o quien sea, que pongan mano en el parque. Buenas tardes a todos, a los volenses. Me quejo de la MUNI. Tengo una FUCA hace seis meses y he venido cuatro veces a la MUNI y nunca me han hecho ningún arreglo. No consideran a este viejito con 80 años. Con 80 años no lo consideran. Porque es una FUCA que el pago es el que tengo que subir yo. Pagar más por la FUCA. Entonces me quejo por la MUNI que no hace nada. ¿Y ahora sí? ¿Nombre y queja? Me llamo Mayra. ¿Y cuál es su queja? Que uno viene aquí a bailar. El parque es muy lindo. Pero hay muchos borrachitos que no lo dejan a uno tener paz. Y ahí me parece que no es justo. Porque esto es para al adulto mayor, no para borrachos. Gracias. Ya casi volvemos con más quejas aquí desde el parque de la Juela. Pero vean, don Mario, ¿cómo suenan esas maraquillas? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este es el sabor desde el parque de la Juela con el queso. Bueno, entonces vean, hagamos recuento, ¿verdad? Los huecos en la calle. Los huecos. Los huecos de agua. Los borrachillos en el parque. Los borrachillos en el parque. Problemas económicos. Y los marihuanos también en el parque que dijo el señor. Y los problemas económicos. Y los problemas económicos. Bueno, esto es algo, son cosas que normalmente aquejan a la mayoría de la población, ¿verdad? Entonces son muy válidas. Lo bueno es tener el valor. De estar ahí de pie, de ver a la cámara y decir yo me quejo y dejarlo salir. Siempre es importante dejar salir tal vez eso que nos aqueja, que no nos gusta, ¿verdad? Y qué mejor manera que con el queje, sé que es tan tradicional en Costa Rica. Le ponemos color a las quejas. Y hay segunda parte, así que quédense con nosotros para que escuche las siguientes quejas. Porque si estas estuvieron pesaditas, ay, las que vienen, pues todavía van a estar más fuertes. Ahora queremos imitarlo para que nos acompañe a hacer una búsqueda de un gallo. Si así como lo escuchas, se perdió un gallo en Puriscal y nosotros nos fuimos a ver si podíamos colaborar con la causa, a ver si encontramos el gallo. A mí me da risa. Yo dije, ¿cómo se perdió un gallo en Puriscal? Pero es que se perdió hace 30 años, de verdad, hace 30 años. Y lo malo es que era un gallo muy querido por el pueblo, era un gallo conocido. Lo que pasa es que este gallo no es de carne y hueso. Y dicen que lo vieron por ahí andando. Vamos a ver de qué le estamos hablando. Hace unos días atrás apareció aquí en Puriscal el gallo que todo mundo andaba buscando. ¿Usted escuchó sobre la aparición del famoso gallo? Sí. Sí, ese gallo, este, hace años estaba aquí, donde todo mundo se sacaba fotos con él. El gallo estaba a la orilla del sapo. Estaban los dos juntos ahí. Pero de un pronto a otro se desapareció el gallo. Este es el famoso gallo perdido de Puriscal. Se trata de una figura de concreto que hace unos 40 años atrás fue la sensación del Parque del Pueblo. Todo aquel que lo visitaba tenía que tomarse una foto con él. Hace unos días dos funcionarios de la sucursal de la caja, Costarricense Seguro Social, ellos se encontraban trabajando y pasando por una de las aceras donde actualmente se está realizando unos trabajos de mejoras en el Parque del Agricultor, un muro como tal, este, uno de ellos notó, notó como que, como que algo se semejaba, ¿verdad? Era como un pedazo de concreto que estaba ahí con algunos relieves. Entonces, bueno, él dedujo y dijo que era el gallo. Nos contactan a nosotros, nos hacen el comentario y, este, esta semana fuimos y efectivamente. ¿Cómo es que este gallo llega al Parque del Pueblo y se pierde sin dejar rastro? A los 19 años empecé a laborar por la empresa Gallito Industrial. Más o menos como a los dos años de haber iniciado, fue cuando empezamos a traer la propuesta a la municipalidad de que por qué no hacíamos un gallo ahí, ya que tenían un sapo. El gallo empezó a deteriorarse por golpes que le daban a los niños y le quebraron el pico primero, después se le quebró la cola. Entonces, la municipalidad lo que optó fue por quitarlo. Estaba en el mismo parque, justo en una de los accesos, en una de las gradas de acceso. Mi teoría es que tal vez con el paso del tiempo, la lluvia, incluso la misma tierra, lo fue llevando, lo fue llevando hasta que lo estancó, por decirlo así. La municipalidad de Puriscal espera colocar nuevamente en el parque este emblemático gallo. Queremos contactar primero a la persona que lo creó, que fue Don Avilio, Villo Valverde Céspedes. Él es el creador de la sirena de playa Esterillos Oeste, es el creador del sapo, del icónico sapo del parque de Puriscal y también del gallo. Entonces, queremos contactarlo. Es una persona ya avanzada en edad. Y segundo, ver si está dentro de las posibilidades de él, de que de manos de él, como él lo hizo, lo pueda restaurar. Ya tiene 41 años. Y 41 años no se lo brinca, pero ni el sapo que está ahí en Puriscal, ni en el parque. Entonces, me parece que deberían de hacer todo lo que sea necesario para que el gallo sea restaurado por lo que representa por la persona que lo hizo. Un gallo, un emblema puriscaleño dentro del parque, donde estuvo situado también, o por lo menos lo más cerca que se pueda, creo que va a ser muy representativo, no solo para las nuevas generaciones, sino recordar a los que ya vamos avanzando, que ahí estuvimos, que ahí tenemos una fotografía. ¡Ay, qué salvada que apareció el gallito! Ojalá que muy pronto lo podamos ver ya restaurado. Me encantaría tener la noticia de que es el mismo creador, el mismo artista que hizo el sapito, que hizo el gallito, el encargado. Pues entendemos que a veces, y con los años, algunas facultades, pues, no son las mismas que antes, pero yo creo que con las ganas y la pasión que tiene este señor, yo sé que asume el trabajo, aunque sea ahí con un poquito de ayuda, para que el gallito, mire, es que literalmente resucitó. Sí, salió. Salió del resucitó de las cenizas. ¿Cómo fue que lo enterraron? Eso es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí decía que tal vez por condiciones del clima el gallo se fue enterrando. Bueno, era mucho tiempo. Lo bonito de todo esto es que se está rescatando una tradición, que en estos tiempos las tradiciones ya casi no existen, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso que un pueblo se una, que digan, bueno, queremos a nuestro gallito de vuelta, y yo sé que rapidito lo van a restaurar y va a estar a la par del sapo. Estoy segura que sí, y van a ver muchas fotos de por medio con nuevas generaciones. Sí, sí, está lindo el gallito. Está lindo, está rescatable. Igual ya tiene una anécdota más que contar en toda esta aventura. Bueno, nosotros seguimos en búsqueda. Ya nos fuimos a unirnos a Puriscalga, a la búsqueda del gallito. Pero ahora nos vamos a unir con Heiner Salazar para ver si logramos encontrar a un gigante que nos dijeron que hay en Sarapiquí. Un gigante que dicen, son rumores, son rumores. ¿Só que es la canción? Bueno, estos son rumores, porque dicen que este gigante mide aproximadamente unos 30 metros de altura y está hecho de pura madera. ¿De qué les estamos hablando? Se lo vamos a mostrar a continuación. Don Álvaro no es arquitecto, pero desde su imaginación surgió la idea de crear algo monstruoso. Una mansión gigante. Yo vivía en una casita aquí pequeñita que tenía. Somos cuartos de la familia, entonces de los cuartos comenzamos a decir que haciéramos una casa bien grande. Y entonces ellos mismos me ayudaron, mi señora y mis hijos, me ayudaron a comenzar a hacer la casa grande. Y aquí vivimos, allá vivimos todos los cuatro. La mansión de Don Álvaro tiene cinco pisos y aunque usted no lo crea, toda está hecha de madera. Me imaginé que iba a ser así porque así lo tenía pensado en mi cabecita. Comencé a poner todos los árboles, todos los palos que estaban botados y enseguida comencé como a reunir todos los que eran cuartos y habitaciones, salas y todo eso. Unos pilares gigantes de madera sostienen esta casa que está repleta de arte alusiva a la vida en el campo y las montañas. Es un pilar que viene desde abajo, tiene siete metros de entierro, los tres, y estos son almendros papayos. Aquí no hay como ver porque la madera es muy dura y este no lo entra en tu medio. ¿Cuando tiembla, cómo se siente aquí? Viera que bien que tiembla esto, cuando tembló aquí en cinciones estos, sonaba duro, pero gracias a Dios no pasó nada. ¿Y se movía bastante? Bastante, bastante. ¿Y usted dónde estaba? Aquí viendo usted, viendo usted de ahí abajo y ahí me quedé. La mansión consta de 25 habitaciones y cubre un área superior a los 3.000 metros cuadrados. De ahí que caminar dentro de ella es como estar dentro de un laberinto. Esto es como un laberinto, aún no se pierde aquí. Ah, sí, hay muchas salidas y muchas habitaciones, entonces todas esas habitaciones tienen muchas salidas y muchas gradas para salir, no solo una, hay bastantes. ¿Cuántas puertas y cuántas ventanas? No, ni se sabe, hay tantas puertas y tantas ventanas, y hay montonones de puertas. Porque yo venía con todo el fin de los pisos, haciendo el Pará del Río. ¿Usted planificó desde un inicio hacer cinco pisos? Hace mucho, antes de comenzar, yo dije, voy a llegar a los cinco pisos. Y aquí se ve el volcán Turrialba, el Irasú y el Cacho Negro. Yo soy como el nueve, pero hay una casa grande, no como el nueve, el nueve que hizo una arcaje para navegar. Como si fuera el primer día, Don Álvaro, de 78 años, se siente ilusionado con su casa y desea seguir construyendo, para hacer más grande, la mansión gigante. Don Álvaro, qué casa más hermosa. Y creo que parte de lo que lo hace tan linda, tan diferente, es justamente que no es una casa tradicional. Tiene muchos pisos, muchos rincones, muchas vueltas, entradas y salidas, como decía usted. Y eso es lo que le hace llamativo. Voy a decir algo muy pretencioso, muy, muy pretencioso, ¿verdad? Pero de pronto, uno se pone al frente y uno dice, qué lindo, porque es como la creación más o menos que hace Gaudí, ¿verdad? En Barcelona, con esas estructuras tan diferentes que se salen de lo tradicional. Bueno, aquí lo tenemos a usted en Sarapiquí. Una construcción, eso es una... Diferente. Yo lo vi, yo lo vi y lo que pude como percibir así como en el primer momento, es una mansión. Es una mansión de madera, porque lo que decís vos, tiene como muchos pasadizos, como lugarcitos, ¿verdad? Y también la vista es espectacular. Entonces, yo sé que le falta, yo sé que le falta bastante, don Álvaro, ¿verdad? Terminarla y ya verla como usted quiere, pero le cuento que es un artista y que esto es digno de que... Era digno, porque ya todo el país lo conoce, esta obra de arte, esta obra maestra. Está hermosa y yo también estoy antojada, quiero conocerla. ¿Verdad? Eso sí, don Álvaro, si vamos, Dios guarde y usted nos deje solas, ¿verdad? Nos perdemos, nos perdemos. Usted nos tiene que acompañar o dar ahí como un mapita, una brújula o algo así. Pero yo me pregunto, ¿cómo hizo para construirla? Para construirla, o sea, ¿verdad? Todo es, obviamente todo es una planeación y me imagino que él dimensionó en su mente todos estos aposentos y que las graditas y la vista y dónde pegaba el sol, dónde, bueno, todo esto, ¿verdad? Ah, eso no es una sola explicación. Es para la construcción, pero yo lo que digo es que ingenioso también. Exactamente, y ese es el secreto. La única explicación es que tiene el don, don Álvaro tiene el don para poder visualizar y plasmar lo que está en su cabeza y hacerlo realidad. Qué lindo conocerlo cuando ya esté completa esa casa, ahí nos invita don Álvaro. Ahí nos invita y nos tomamos un cafecito viendo en la tarde. ¿Qué le parece? Estoy segura que sí, pero bueno, un cafecito los invitamos a ustedes a tomarse y si no un fresquito que se ponga como, porque vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero al volver vamos con nuestra segunda parte del que es esta marimba que a todos nos pone a mover el cuerpo, a mover el esqueleto, que nos diera energía y además tenemos estas quejas que también son muy válidas de parte de todas las personas de Alajuela. Y si usted necesita una sobredosis de motivación, de ganas de superar los obstáculos, por favor, tiene que ver la lección de vida que nos van a dar estos futbolistas, estos atletos que quieren representarnos en Polonia, metiéndole goles, pero goles a las dificultades de la vida. Así que acompáñennos, ya casi venimos aquí en Informe 11. Y venimos con nuestra segunda parte del tradicional que es ese, pero antes de, allí tiene, a ver, allí tenía una queja, a ver, dio una queja que ahora se convirtió en algo positivo y nada más va a regalarnos la noticia. Sí, sí, como llegan muchos dicen, no, yo no tengo una queja, yo en realidad yo lo que vengo aquí es a contarles que el que es ese muy efectivo, porque yo días atrás llegué y dije que ya que los vecinos fiesteros, ¿verdad? Y que se durmieran. Que por favor, que tuvieran compasión, ¿verdad? Que esas fiestas que arrancaban a las 7 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana. Es que hubo una que terminó a las 8 de la mañana. Mire, así estábamos todos en la casa, ¿verdad? O sea, ya mucho chingui-chingui, changa-changa, ¿verdad? Y resulta que después del queje ese de ya no volvieron. Bueno, pues surgió algo positivo de esto. Y a ver, está bien, a veces ahí uno los escucha, ahí el vacilocito, un sábado, en la noche, entonces uno dice, sí, que la lleguen a la medianoche. Si tienen fuerza, o sea, hay que aprovechar, ¿verdad? Pero ya, hasta ahí, que tengan piedad, que tengan piedad con las personas que trabajan y que llegan tarde, están cansadas. Está bueno, mire, no es solamente la queja en el lugar donde usted le pasa, o le pasaba, sino también a nivel país, ¿verdad? Hay personas que tienen vecinos y no son considerados con ellos. Entonces, para que usted también se ponga a pensar un poquito que las personas también, exactamente, necesitamos una convivencia sana y a raíz de esto uno puede llevarse mal. Me parece muy bien. Como un vecino, entonces mejor no tener problemas, acostarse a la hora que es. Si va a pegarse la fiestita, que sea un poquito calladito y no molestar a los demás. Pero bueno, después de esto tan positivo, vamos con nuestra segunda parte del QGC en la Ciudad de los Mangos. Mi nombre es Ana Isabel Molina Soto. Felicidades a Canal 11, hace muchos años que yo quiero estar en este programa. En este programa yo quería estar hace mucho tiempo. Pero hoy que tengo la oportunidad, lo primero que tengo que hacer es felicitar a Canal 11 por este grandioso programa. Y lo segundo es que yo me voy a quejar precisamente de algo básico que necesitamos todos los costarricenses. Y es el hecho de que, por favor, la municipalidad y todas las municipalidades, el gobierno, arreglen las calles de Costa Rica. Muy bueno, estimado público, mi nombre es Henry Gerardo Esquivel González. Mi queja es que decir al gobierno que antes, que estos elefantes blancos en chaqueta, están ganando millonadas. Que sea un poquito más digno y le den pensión más alta a los pobres viejitos. Porque lo que están dando es una limona que cualquier portillo se le da en la bolsa. Me siento muy, muy feliz de ser alajuelense. Felicito Informe 11, los felicito por haber venido aquí hasta Alajuela. Nosotros los alajuelenses somos sumamente alegres. Y una felicitación al gobierno, muy buen gobierno. Me llamo Bernardo Arce Rojas. No tengo quejas, le doy gracias a Dios infinitas por estar todos aquí de fiesta. Felicito al grupo de Informe 11 y a las muchachas que trabajan ahí. Le doy gracias a Dios por haber hecho el tesoro más preciado y más preciso que son las mujeres. Las amo a todas. A todas las amo y las quiero mucho. Para esos bajos que vayan a volar pala, ¿cómo vamos a perder contra el equipo de Guatemala? Estoy aguevado, es aguevador. Y tres por uno contra Ecuador. Yo me quejo porque nos escondemos para hacer el amor. Y en la calle hay violencia y dolor. En todo caso, pintar grafitis es delito. Pero arte es cuando matan un torito. A alguna gente, a ver si le duela. Estamos aquí en el parque de Alajuela. Los señores políticos que se pongan a legislar. Porque a Tiquicia nosotros tenemos que salvar. Este es el momento, es ahora, lo dice el poeta y también la señora. En este bello parque, donde de todo ha pasado, nadie pasa por su acera sin haber sido bautizado. De bellas mujeres y galanes hombres. Aquí son buenísimos para poner sobrenombres. Yo me quejo de este parque, siempre está muy sucio y muy lleno de palomas. Mi nombre es Eibi Bermúdez. Me quejo que la municipalidad le dé más horas a don Víctor para que el espacio de bailable aquí sea más horas. Mi nombre es Alfonso. Para todos aquellos que se quejan que la lotería la vende cara, yo la tengo a precio para que me vengan a comprar. Mi queja es, a nivel nacional, a todas las señoras que andan con los chiquitos en la carretera, por favor, crucen el puente pational. Es para que cruce la gente, no por la carretera, porque los mata un carro, después viene la lloradera. Es mi queja, por favor, cruzad el puente pational, pase lo ponen en las pistas. Viene el puente, si no lo ven, véalo bien. He dicho, caso cerrado. Estamos llegando al final de otro, quédese más, agradecerle a esta gente linda de Alajuela aquí en el parque. Don Víctor, muchas gracias por la convocatoria también. ¿Usted fue el que lo organizó? Muchas gracias a todos, en verdad, agradecerles de todo corazón. ¿Cuándo hace usted los bailes aquí, el baile de la polilla, el baile suyo? Claro, e invitarlo para todos los sábados y domingos de 12 a 4 de la tarde. Bueno, nos vamos con la buena música de Marimba al Valle, don Víctor y el caballero de los maracas. ¡Vámonos, muchachos! ¡Y que viva el queje! Yo aquí... Yo les tengo que confesar una cosa, para mí el queje es la sección favorita de Informe 11. Sí, me encanta la forma de quejarse, siempre positivos. Ustedes están quejando y es cierto, son cosas que nos aquejan a todos, pero la gente no pierde la alegría y siempre sigue bailando y sonriendo y de toda esta queja se hace un disfrute, entonces es parte de nuestra idiosincrasia. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, la siga por muchos años más y hasta piropiada salimos. Ah, no, y nos fue biencísimo. Ahora, al que creo que no le fue muy bien fue a William Bonilla, porque al final no vi ni un solo plato de comida. Sí, qué más, Luisito, es cierto. Eso sí, buen bailongo sí se armó al final, pero sin comida. Ahora, muy importante, si usted tiene una queja, la invitación es para que se llegue este viernes a las diez y media de la mañana, ahí donde la chola, ahí en la avenida central, ahí va a estar nuestro Mr. Quejes en el boulevard. De la avenida central. Exactamente, en pleno centro de San José, en la capital, ahí va a encontrar, así no se pierde, Wilito se pone una camiseta amarilla que dice Mr. Quejes. Sí, ¿a dónde venga un punto amarillo? Ahí está Wilito, con toda la alegría, con la música, y obviamente con todas esas personas que estoy segura que se van a ser presentes para hacerse escuchar, porque como dice Willy, es la voz del pueblo, y la voz del pueblo siempre es la que habla. Entonces, ve allí, ya dio su queja la semana antepasada, y todo fue muy positivo después de eso, todo funcionó. Entonces, esperemos que todas estas quejas en algún momento resuenen en algún lugar. Sí, funciona. Bueno, y ahora si usted necesita una historia, un ejemplo que lo motive a seguir adelante, a salir de alguna situación adversa que tiene en ese momento en su vida, la siguiente historia le va a dar ese impulso que anda requiriendo, porque vamos a conocer a un grupo de niños ejemplares. Así es, una bocanada de positivismo, como decías vos anteriormente, y es que estos chicos son un grupo de fútbol, son talentosos, nos van a ir a representar a Polonia, necesitan mucho apoyo de parte nuestra, pero lo más admirable de todo esto es que son amputados. Hace ocho años, más de 14 niños comenzaron un sueño sin límites. Bueno chicos, vienen, 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 llegó el día del entrenamiento, lo que están esperando tanto, ustedes vienen. El fútbol de amputados aquí en Costa Rica empezó en el 2015, particularmente el proyecto infantil, nació en el 2019, nació con un chico de la Cruz de Guanacaste, Sander, y bueno, y actualmente tenemos 15 niños, y bueno, a través de un deporte tan bonito como el fútbol, le estamos dando esa oportunidad que ocupan ellos para creer en ellos mismos. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de practicar el deporte más lindo del mundo. Uno, tac, 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 salto, velocidad ya, apenas termine el que está haciendo eso, empieza el otro. Velocidad, eso, dale, ya empieza. Cada integrante tiene un pasado que jamás se olvidan, pero que no lo limitan. Yo aquí soy el portero, a veces atajo la bola, a veces no, a veces me dan enacada. Es que duele esa bola. Bueno, Liam tiene nueve años, y ahí no, Liam nació así, su problema nació así, de la manita, nació, es probablemente nacimiento, y no, pues, él es un chico feliz que no tiene impedimentos, es para nada. Sinceramente, a lo que nos dijeron el doctor, cuando le hicimos el ultrasonido, que fue que él se enredó con el cordón ombilical, entonces, cuando él ya iba desarrollando, la manita no se desarrolló, porque el cordón ombilical estaba presionada la manita. Es un juego en el que no importa si tú tienes alguna amputación, alguna malformación congénita, algún problema congénico, eso no importa. Si tú lo intentas, lo logras. Entrenan una vez al mes donde tienen un objetivo. Hemos tratado de hacer charlas en escuelas, colegios, iglesias, grupos deportivos, y, bueno, la gira de nosotros se llama Más que vencedor. Esa frase es muy importante para nosotros, porque creo que el objetivo, o lo que hemos logrado a través de este deporte, les ha otorgado a ellos esa oportunidad de ofrecer testimonio. Cada uno saca sus mejores jugadas. Tuve una descarga eléctrica y me salió por el pie, por el pie izquierdo, y me lo tuvieron que apuntar, porque se me quemaron los tondones. Hago series, hago chilenas, porro, hago boles. Gracias a su disciplina, ahora quieren tirar al marco para cumplir un sueño. Este campamento infantil se hace año a año en Europa, y, bueno, Costa Rica ya está invitado al tercero. Bueno, en el 2019 tuvimos la oportunidad de llevar a cinco niños a Waldorf, Alemania. En el 2020 y 2021 no se realizó por tema de pandemia, y en el 2022, el año pasado, llevamos a siete chicos allá, un país colindando con Rusia, en Georgia, y, bueno, este año nos creció la familia. Tenemos a 14 chicos que están con la ilusión de poder asistir a ese campamento, y eso es lo que queremos, tratar de conseguir los recursos necesarios para poder pagar los piquetes aéreos. Niños con vidas ejemplares que hoy solo dejan una gran enseñanza. Ellos hacen las cosas con amor, una sonrisa genuina. Que nunca se achante, como dicen, siempre sigan adelante y que tengan la mirada en Dios y que nunca se rindan, porque eso es una discapacidad, lo que dicen los auditores, pero no es nada, usted puede lograr los sueños que uno pueda, que uno quiera. Y aquí uno se pregunta, ¿cómo es que estos niños, a sus pocos años de vida, nos pueden dar lecciones tan grandes, tan chiquititos, y con tanta sabiduría? Bueno, a mí ya se me va a salir una lágrima. Qué bonito. Es increíble. Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Y yo creo que aquí estos niños van ganando por goleada, van anotando de una manera sorprendente, porque lograron tener esa capacidad de sacar provecho de sus habilidades, de sus talentos, no quedarse con la situación que les cambió la vida, o con la cual también nacieron a este mundo. Más bien al contrario, están brillando porque se están concentrando en lo que sí tienen, esa capacidad de jugar, de socializar, de ver hacia el futuro, de ilusionarse, de hacer planes, de compartir con sus compañeros. Son maravillosos, son increíbles. Y sabes que me gustó mucho que un niño dijo, es confiar en Dios y seguir como los planes de él, ¿no? Y a nosotros adultos aún nos cuesta entender eso. Sí. Y pensamos que vamos a solucionar el problema nosotros mismos, que no necesitamos ayuda de nadie y ellos tan niños todavía y ponen a Dios por delante de su necesidad, digamos, en ese momento, que el niño lo que dice es, los doctores dicen que es una discapacidad, pero no, eso no me detiene a cumplir mis sueños. Y es un pensamiento tan maduro y tan difícil de entender cuando estamos grandes y ellos siendo tan niños lo manejan con una naturalidad nata. Entonces, es de admirar definitivamente. Hay una frase que yo había escuchado de una señora panameña que decía que un diagnóstico no es un pronóstico. Yo creo que lo podemos aplicar para diferentes circunstancias en la vida. Cualquier adversidad que se nos presente no es un pronóstico. Si le diagnostican una enfermedad, si sufre un accidente, eso no significa que su vida ya está encaminada a ese punto que de pronto es el primero que llega a nuestra cabeza. No es así. Siempre hay posibilidades de cambiarlo y construir algo lindo a partir de lo que tenemos. Y está aquí, en nuestra mente, siempre positivos, siempre tratando de salir adelante y agarrados de la mano de Dios. Por supuesto, es muy importante nuestro pilar fundamental. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver tenemos muchas cosas más para que ustedes se queden con nosotros. Ya venimos. Muchísimas gracias por continuar aquí en Informe 11 y hoy lastimosamente recibimos una muy mala noticia. Zarcero está de luto y estoy segura que el país entero también porque don Evangelista Blanco falleció. Él es el creador de todas estas figuras del Parque de Zarcero tan hermosas. Pero yo digo que el recuerdo tan bonito que nos deja es su arte plasmado en este parque. Ah, deja todo un legado. De hecho, vamos a ir viendo algunas imágenes para poder recordar lo mejor. Don Evangelista fue prácticamente pues un patrimonio diría yo de todo el país. Él ganó en el 2014 el Premio Nacional de Cultura Popular Tradicional en Costa Rica en el año 2014 y a partir de ahí se le hizo un reconocimiento del gran trabajo que por décadas había logrado hacer en el Parque de Zarcero frente a la iglesia. Ese escenario tan llamativo que hacía que tanto nacionales como turistas extranjeros lo tuvieran como un epicentro para irse a fotografiar caminar por esos laberintos que él había creado con los cipreses todo gracias a su imaginación y su talento 84 años de edad en paz descanse muchas gracias Don Evangelista por todo su legado y vamos a recordarlo también porque al final de cuentas él nos deja una obra muy importante vamos a recordarlo con esta entrevista que le hicimos tiempo atrás estoy como el presidente Kennedy hombre ah si todo el mundo mejor fotografía y ha venido gente de veras a tomarle cantidad y el domingo eso parecía un hormiguero ahí vea que barbarie será tanta pero solo aquí en informe 11 lo vamos a dejar como un muñeco va a salir más bonito que en todos los canales evangelista hace cuánto trabaja usted en el parque tengo casi ya los 52 años 52 años en el parque para ver las manos a ver si es cierto enséñame las manos a ver si le creo las manos de trabajador carajo enséñale aquí a la cámara no callos nunca me ha hecho callos no verdad pero si se ve que hay trabajo una vez estaba peluqueando el elefante y por el lado el rabo al atrás llega una señora me dice no que ese animal que está peluqueando y digo este es el elefante grande y si por qué no tiene colmillo ni oreja y no este es el rabo este es el reves yo había hecho el nombre mío ahí había puesto hecho pobre banquerista y llega otra señora porque siempre las mujeres preguntan todas como son y me dice don ya se puso a leerlo y me dice don ay tática yo sé que soy muerto yo no yo es el nombre mío ay perdón yo pensé que era una tumba yo antes vendía fotos del parque tiene un cuadro lleno de fotos ahí llevo una gringa y ahora sí me llevo para contestarle no sé cómo no habla inglés no 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 hablo en español fácil y así pues a ver las fotos me dice camacho digo camacho vi de la esquina 125 metros pregúntale si has casado o soltero soltero natural pero no dicen que si uno pasa debajo de esos arcos que usted hace que se casen yo pasé ahí para arriba y para abajo y hasta de cabeza y no nunca no vamos y pasamos juntos a ver si acaso nos va a ver cuántas pares de tijeras o cuántas tijeras ha gastado usted hasta mayor poquita ha gastado 300 tijeras 300 tijeras una que tengo nueva así ya número 300 como puede ser pero tanto les vuelve si las tijeras se gasta mucho nunca ha cambiado de brazos ah no no ya están las mismas manitas yo les da manitas macizas que bendición verdad puro tigre ay que bonito como decía el puro tigre ahí estaba todo el talento quien no tiene una foto en el parque de zarcero verdad siempre es un paseo bonito todavía yo a estas alturas verdad ya no soy una chiquita pero recuerdo desde que estaba niña que mis papás me llevaban al parque de zarcero nos tomábamos las fotos nos comíamos el lado y pasábamos por esos laberintos porque era toda una travesía entonces esto es un legado importante que no solamente en la generación de uno sino en las futuras deja para todo costa rica y para todas las personas extranjeras que visitan si si aunque no nos tomáramos la foto directamente aquí abrazados con don evangelista si teníamos una figura de las que hizo por él también teníamos un pedacito de su arte con nosotros capturado y ahora muy importante porque yo recuerdo que hace algunos días no hace algunos días no hace bastantes meses había había ido un equipo de informe once y había dicho que él ya estaba también entrenando a varios muchachos de hecho lo veíamos en las imágenes ¿verdad? así que quienes se están preguntando ¿y qué va a pasar ahora? con esos hermosos y preces y con esos diseños que él tenía él dejó a sus discípulos así que ahí está el legado también de don evangelista un abrazo a sus familiares nuestro más sentido PSM y gracias don evangelista por tanto amor y por tanto cariño a este país mucha fortaleza a sus familiares así es y bueno vamos ahora a pasar con toros porque resulta que tenemos toros gente sí señor este domingo este domingo cae este domingo dos ah dos de julio ok perdón este domingo dos de julio a partir de las siete treinta desde Parrita vamos a estar porque ahí vamos a estar todos vamos a estar Davis Italo su servidora en gradería compartiendo con la gente por supuesto todo nuestro elenco humorístico que son sumamente profesionales y buenos en lo que hacen siempre se destacan y siempre nos dan una transmisión de primera así que ya sabes este domingo no se puede perder los toros del seis para que pase una noche bien animada una noche bien animada con buenos sustos definitivamente no definitivamente que es bien animada a mí me encanta siempre decir que el cariño de la gente en gradería no se compara ah no es una cosa lindísima definitivamente uno va caminando y venga ahí una foto y háganos un pase y entonces la gente se apunta lindísimo entonces invitadísimos todos los parviteños que vayan a las fiestas que vayan a la corrida de siete treinta y que compartan con nosotros porque toros del seis va a estar ahí es más los dejamos con una pausa comercial y lo va anotando mientras para que no se le olvide esto domingo dos de julio de las siete y treinta los toros del seis ya casi venimos ya estamos de vuelta yo no quiero que pase este día sin mandarle un saludo a todos los emprendedores de este país que sacan adelante mire con esfuerzo con ganas con pasión con creyendo en su en su producto con creatividad también porque tienen que ser muy creativos con innovación y todo porque hoy es el día internacional de las mitimes así que muchas gracias por su trabajo porque son parte también de informe once eso así me gusta pero bueno un saludo muy grande para ellos y también los vamos a invitar a ponerse de comoditos porque vamos a hacer un resumen de todo lo que aprendimos hoy en informe once no hay duda los miembros de este equipo infantil de fútbol inspiran a cualquiera sus historias son sinónimo de lucha pero sobre todo de triunfo de éxito Liam por ejemplo nació sin una de sus manos pero es un porterazo tiene nueve años y una gran sabiduría sabe que algunas pelotas las tapará pero otras le pegarán durísimo en su cuerpo así es la vida así es su filosofía si lo intentas se logra esa es su frase a Dominic una descarga eléctrica le arrebató uno de sus pies y él mismo dice que es una discapacidad solamente para los doctores porque para él para él no es nada los sueños que quiere se pueden lograr sí son niños apenas pero sus enseñanzas nos muestran lo grande que son ojalá que mucha gente le ayude para que vayan a Polonia estos niños y ahora aquí está Ana Coralia Fernández con el cuentazo este es un cuento de tradición oral popular es un cuento hermoso ay como me gusta porque resulta que venía un elefante ay en aquella estepa tan inmensa con aquel sol y aquel calor y en eso llega un pajarillo y le dice ay elefante no te estás muriendo de la sed pues sí dijo el elefante porque no te venís conmigo yo tengo una ramita que está justo 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 a la parte de un charquito y por lo menos ahí te guareces un ratito del sol y te metes en el charquito y de verdad el elefante se sentó así con la pancilla así parecía así todo contentico con la sombra sobre la cabeza y las patillas en el charco y ante creer que de la nada salió una serpiente con una gana de almorzarse a los pajarillos y el elefante no lo pensó dos veces le dijo a la serpiente mira condenada que si te arrimas te estripo con la pata y la serpiente salió soplada pero en eso empezaron a soplar vientos tríos y los pajaritos le dijeron al elefante ay vieras que tirada no ves que tenemos que emigrar adónde dijo el elefante de allá a otra parte a donde nosotros siempre volamos como me gustaría dijo el paquedermo poder volar como ustedes y conocer cientos de lugares entonces uno de los pajarillos plin se arrancó una pluma se la amarró a la nariz y le dijo pues volar eso no es tan difícil vos agitas tus alas y vas a ver al principio le costó mucho porque los sueños cuestan pero de repente el elefante se vio flotando en el aire y pudo ir a los lugares que siempre había querido no solo eso le dio tres vueltas al mundo y por supuesto en el siguiente verano llegó a la rama a donde había quedado de encontrarse con los pájaros muchas gracias por la plumita dijo nunca hubiera podido volar sin ella y los pájaros se murieron de la risa ay que elefante más baboso si la pluma de nada servía el que podía volar eras vos pero solo necesitabas confianza confianza en el poder de tus propias alas como me gusta este cuenco hay tanta gente por allí dormida o triste o insegura o con sed o pensando que sería tan lindo volar y solo tenemos que darles solo tenemos que darles una plumita bueno y ahí teníamos el cuentazo para que usted ahora sí se nos vaya a descansar tranquilo porque lastimosamente tenemos que decirle adiós y desearle buenas noches también ya viene en ese once para que estén bien informados chau que descansen chau 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 chau